Nosotros decidimos hacer una parcería junto con Jacobaz para intentar mejorar y para desarrollar el enduro no solo en Uruguay, Brasil, en Sudamérica y en el mundo. Hoy Pio Endurance es una empresa de servicios que se encarga de la parte de entrenamiento, administración, todo lo que tenga que ver con parte del enduro y el caballo. Nosotros trabajamos para crecer y para mejorarlo. Tenemos muchos profesionales en todo el mundo trabajando. Y hoy con Ana Jacobaz tenemos un proyecto muy grande que es desarrollar aún más aquí en Brasil y estrechar los lazos entre Uruguay y Brasil en cuanto al caballo.